Bailando Santiago, contigo, tabelista te queda Porque eres el encanso de amor, que mejor con la gracia de estudios y grabaciones Media vista, record, salud, Ernesto Cerrón, Pasa de la Chela Hoy me siento triste con el corazón destrozado, con el corazón roto en un pedazo Por todos tus engaños y por todas tus mentiras, por eso mentiroso no sabe jamás Hoy me siento triste con el corazón destrozado, con el corazón roto en un pedazo Por todos tus engaños y por todas tus mentiras, por eso mentiroso no sabe jamás Todo mi juventud se ha terminado, soportando en callos y mentiras Todas las lágrimas que he derramado, gotas por gotas y los de paga Todo mi juventud se ha terminado, soportando en callos y mentiras Todas las lágrimas que he derramado, gotas por gotas y los de paga Hoy me siento triste con el corazón destrozado, con el corazón roto en un pedazo Por todos tus engaños y por todas tus mentiras, por eso mentiroso no sabe jamás Hoy me siento triste con el corazón destrozado, con el corazón roto en un pedazo Por todos tus engaños y por todas tus mentiras, por eso mentiroso no sabe jamás Todo mi juventud se ha terminado, soportando en callos y mentiras Todas las lágrimas que he derramado, gotas por gotas y los de paga Todo mi juventud se ha terminado, soportando en callos y mentiras Todas las lágrimas que he derramado, gotas por gotas y los de paga Siempre contentos, Esperanza Tejeda y Hernán Rosales como baila Ahora te regreso y te estoy repetido, llorando suplicando que te perdoné Y estoy triste con el corazón destrozado, con tus engaños y por tus mentiras Ahora te regreso y te estoy repetido, llorando suplicando que te perdoné Y estoy triste con el corazón destrozado, con tus engaños y por todas tus mentiras Ya no llores, Michelle Osorio Mejor baila, baila Con Cristina Espinosa Arriba y Anamarca Mando recuerdos Así, Gils Félix, baila Con tu encanto de amor ¡Papelita Tejeda! Gracias por ver el video